¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto que puedan acompañarnos y que disfrutemos juntos de este regalo que nos dé el fútbol. Aunque no se trate de un encuentro competitivo, no debemos olvidar que esta clase de partidos siempre pone en prueba lo que los equipos quieren poner en juego y una vez entren en competencia seria. Aquí tenemos al formidable delantero surgido de la cantera del Athletic Club, Iñaki Williams. ¿Quién lo para, Fernando Este? La velocidad y su ritmo es impresionante. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Para el partido de hoy, 4-5-1, en la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarlo, fue un defensor. Tsunami de oportunidades en el área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Esto lo tendrían que aprender en las escuelas, aquellos que quieren conocer del fútbol. ¡Qué buen trabajo! Geray Álvarez. Raúl García. Williams. Inigo Córdoba. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Tari García. Beñat. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro, en el orden, tratando que el rival se desordene. Tari García. Inigo Córdoba. Le pega y pasa cerca la pelota. Palo en el polo. Beñat. Raúl García. Dani García. Muniain. Desde ahí la quiere meter. ¡Oh, Jugaristo! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Dani García. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Capa. Geray Álvarez. Dani García. Iker Muniain. ¡Buen centro! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Iñaki Williams. Muniain. Tiene que intentar cruzarla. Llegó la bocha a la área y la rechaza. Una pelota regalada. Juni Vercice. Geray Álvarez. Lateral. No, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Atento con el pase. Bueno. Un centro que no termina en nada. Fácil recuperación del balón. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Y va la pelota de regreso. Ahí van buscando el costado. Esa pelota que lleva de mí. ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Y ahí se viene el tiro de... ¡La que se acaba de perder! Fernando, comentalo a vos, porque yo no tengo palabra para esto. Geray Álvarez. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Mete bien la pierna. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¡Iker Muniain! Raúl García. Íñigo Córdoba. Beñat. Dani García. Iñaki William. Beñat. Dani García. Íñigo Córdoba. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Williams. Dani García. Beñat. Raúl García. Ha conseguido muy bien ese balón. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos. Un fútbol bastante normal, diría. Atleti Club que está preparando un cambio. Mauro Dos Santos. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Guarda que vea el cintro. Muy bueno el cintro atrás. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. La bocha que vuelve. Se viene el saque de manos. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ojo que le va a levantar el área. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y ahí le pega la pelota. Bien ahí el partido. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Borja Lazo. Ahí se viene, la va a tener. Aduriz. Raúl García. Es un artista con la pelota. Geray Álvarez. Raúl García. Mauro Dos Santos. Atento con el pase bueno. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Ojito. Es una gran bucha. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Hay espacio para meter la bocha. El cinto es que se va directo. Caramba, Lía. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios. No, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Corta bien esa pelota. Hay dos minutos de tiempo agregado el compromiso. Aduriz. Beniat. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver aquí. Así llegamos al final del partido empatados. Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer ya se encamina a patear. Han estado ahí nomás. Esto no lo puedo creer. Es que estaba seguro que lo iba a meter. Y falló. Tiró la paradiña. Qué movimiento más raro que hizo. Brillante manera de cobrar el penal. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría. La próxima que venga con un circo para tratar de distraer al Arquiro. Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante Arquiro. Amagó y la pelota en el fondo. Con ese amague fue suficiente. Hizo la paradiña Marito. Y el Arquiro no se lo esperaba. Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Sabe que si no anota. Se les... Y metió la pelota en el fondo. Vaya presión que ahora está soportando. Sabe que si lo mete el festeja en el triunfo. Se terminó con este penal Mario lo gana. Le pegó muy fuerte. Imposible para el Arquiro. Al final saca el reloj. Gracias.